Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí se voy a lavar y consumir una paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abeto la mente paella. ¡Aquí se va a lavar y me va a lavar y me va a lavar y me va a lavar. ¡Eso! ¡Coincida donde llega el agua! ¡Llega el agua está en restaurante! Había subido la marea. Y tú, hay que hacer ahora, con los bolsas con la ropa. Llama, llama, para Sevilla. Llama a Sevilla, que traigo un país.